Fuerzas Armadas, dejar de moverse, atención, al hombro, Fuerzas Armadas, pistola de E. Son instantes en que se procede a rendir los honores militares al señor general de ejército, Augusto Antonio García Lara, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Fuerzas Armadas 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 en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Música ¡Fuerzas Armadas del Estado! ¡Buenos Días! ¡Buenos Días! ¡Mi General! ¡Subordinación y constancia! ¡Buenos Días! ¡Buenos Días! ¡Toma el mando, mi General! ¡Es su orden, mi General! ¡Voy a tomar el mando! ¡Buenos Días! ¡Buenos Días! ¡Señores Comandantes, inspectores, jefes de Estado Mayor, pasen al palco! ¡Buenos Días! ¡Buenos Días! ¡Buenos Días! ¡A mis órdenes! ¡Descansen! ¡Hor! ¡Fuerzas Armadas! ¡Expresión! ¡Distinguidas autoridades militares, tengan ustedes muy buenos días! Con la autorización del señor general de ejército, Augusto Antonio García Lara, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Saludamos la presencia del señor general de Fuerza Aérea, Teófilo Medina Zavala, jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Estado. Señor almirante, Hernán Darío Crispo Zambrana, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado. Señor general de ejército, Hugo Eduardo Arandia López, comandante general del ejército. Señor general de Fuerza Aérea, Marcelo Juan Heredia Cuba, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana. Señor almirante, Francis Efraín Frank Salazar, comandante general de la Armada Boliviana. Señor jefe del departamento primero personal del comando en jefe. Señor director nacional de la Academia Boliviana de Historia Militar. Señores generales y almirantes, miembros del Estado Mayor General del comando en jefe y de los comandos de fuerza. Señores comandantes de grandes, pequeñas unidades e institutos militares. Señores agregados militares, acreditados en el Estado Plurinacional de Bolivia. Señores oficiales superiores, oficiales subalternos, damas y caballeros cadetes. Señor suboficial de comando, del comando en jefe y de los comandos de fuerza. Señores suboficiales, sargentos, damas alumnas y alumnos, personal civil y de apoyo. Soldados y marineros de la patria. Damas y caballeros. Amigos de los diferentes medios de comunicación. Damos inicio al solemne acto de juramento a la bandera. El mar nos pertenece por derecho. Recuperarlo es un deber. Pensamiento que debe estar presente en cada uno de las y los bolivianos. Porque amar a la patria es pensar los 365 días en recuperar el mar cautivo. Por nuestra bendita patria. A continuación se entonará la marcha naval. Fuerzas armadas, atención, al hombro. Arro. Fuerzas armadas, atención, al hombro. Fuerzas armadas, atención, al hombro. Fuerzas armadas, atención, al hombro. Arro. Fuerzas armadas, atención, al hombro. Arro. Fuerzas armadas, atención, al hombro. Fuerzas Armadas, excreción Continuando con la presente ceremonia se dará lectura a la orden general del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Fuerzas Armadas, atención ¡Atención! Orden General de las Fuerzas Armadas del Estado Número 72, Quebrado 2022 Gran Cuartel General Obrajes, 17 de agosto de 2022 Primero, objeto, conmemorar el Día de la Bandera del Estado Plurinacional de Bolivia Segundo, salutación El Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado a nombre del personal militar y civil dinde su más ferviente homenaje de civismo en esta importante fecha que recordamos el Día de la Bandera Boliviana Nuestra tricolor, con el rojo, que representa la sangre de nuestros mártires Amarillo, nuestra riqueza mineral y el verde, la riqueza natural Unidades de don de mando, liderazgo, virtudes éticos, morales y personales En conformidad a disposiciones legales y el estandarte de las Fuerzas Armadas del Estado Primero, escolta Teniente Coronel Diplomado en Altos Estudios Nacionales Hierco Camacho Guzmán Segundo, escolta Capitán de Navío Diplomado en Altos Estudios Nacionales Víctor Patricio Chávez Foronda Tercer, escolta Suboficial Mayor Diplomado de la Escuela de Perfeccionamiento de Suboficiales y Sargentos Ibar Suaznábar Ríos Cuarto, escolta Suboficial Mayor Diplomado de la Escuela de Supervisión Aeronáutica Gonzalo Angulo Condori Quinto, escolta Suboficial Mayor Diplomado de la Escuela de Suboficiales Navales Alberto Cruz Delgado Abanderado de la Bandera de Guerra Suboficial Inicial Cuerpo General de Operaciones Navales Mari Cubierta Ariel Rivera Apasa Escoltas de la Bandera de Guerra Primera escolta Suboficial Inicial de Material Bélico Alan Cori Carasani Segundo escolta Suboficial Segundo Diplomado de la Escuela de Supervisión Aeronáutica Willy Centeno Darico A quienes mi comando Se complacen hacerles llegar Las más sinceras y afectuosas felicitaciones Por su designación Instándoles a constituirse En los portadores De los más altos valores éticos y morales Que orientan la vida institucional En el fiel reflejo De sus miembros personificados Por el valor, vocación Y entrega al servicio Como un ejemplo Del soldado boliviano El mar nos pertenece por derecho Recuperarlo es un deber Firmado El comandante en jefe De las Fuerzas Armadas del Estado Augusto Antonio García Lara General de Ejército Continuando con la presente ceremonia Será El silencio plegaria Fuerzas Armadas Atención Firm Al hombro Arr Atención presente Arr 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 Atención Atención Firm ¡Gracias! 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 ¡Fuerzas Armadas! ¡Excisión! Continuando con la presente y ceremonia, seré en relevo de abanderados Fuerzas Armadas, atención al hombro abanderados con compás ¡Por! Para el relevo de abanderados hacemos la invitación al señor general de ejército, Augusto Antonio García Lara, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Fuerzas Armadas ¡Atención presente! ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Banderados a sus puestos ¡Mar! ¡Atención presente! ¡Fuerzas Armadas, descansen! ¡Or! ¡Fuerzas Armadas, excreción! Como arcoiris que engalana, triunfalmente el firmamento, limpia flamea el viento, la bandera boliviana. A continuación, será el solemne juramento a la bandera, la invitación al señor General de Ejército, Augusto Antonio García Lara, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. ¡Fuerzas Armadas, atención! ¡Or! ¡Aló, bro! ¡Or! 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 ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Fuerzas armadas del Estado, juran por Dios, la patria y la sagrada memoria! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Atención presente! ¡Sí, juro! ¡Atención presente! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 fundamental de la democracia por los innumerables años de respeto y cumplimiento de lo establecido en la constitución política del Estado. Las Fuerzas Armadas son la institución fundamental de la patria porque nacieron antes que ella con los valerosos guerrilleros de las republiquetas como Juana Azurduy de Padilla, Martolina Siza y Tupac Katari, verdaderos padres de la patria y otros héroes que también lucharon por la independencia de nuestra patria amada, que organizados en contingentes militares con doctrina férrea, disciplina militar, lucharon contra las fuerzas coloniales por más de 15 años para dar nacimiento a nuestra Bolivia libre, independiente y soberana. Desde entonces la institución militar con su propia historia está presente en la historia nacional, una historia de grandes logros y duras campañas. y enormes sacrificios llenos de grandezas como las guerras de la confederación, la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, la guerra del Chaco y la historia reciente a favor de una democracia consolidada, escenarios donde demostramos nuestra lealtad a la patria y confirmamos que desde su creación la institución armada es parte inseparable del Estado boliviano. el rol de las fuerzas armadas es fundamental en el destino de Bolivia, somos la institución la institución más comprometida con el desarrollo y futuro de la patria, estamos y estaremos siempre al lado de nuestro pueblo del cual provenimos haciendo respetar el imperio de la ley, y constituyendo el más firme puntal de la democracia y el gobierno legalmente elegido. teniendo la plena convicción que tal cometido significa garantizar la estabilidad del Estado y sus habitantes, proporcionándoles un lugar seguro para vivir y desarrollarse en busca de un futuro promisorio. por ello, las fuerzas armadas renuevan día a día su vocación de servicio a la independencia, libertad y dignidad de la patria, que en este tiempo de cambio requiere el concurso inteligente, patriótico y decidido de nuestra institución, que debe ejercitar día a día grandes virtudes para preservar y engrandecer a la nación que tan generosamente nos hace sus hijos. Nuestro país está sumido en un periodo de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas que implica a todo el quehacer nacional, porque buscamos el vivir bien. Por lo tanto, las fuerzas armadas tenemos la obligación de acompañar, o más que eso, de ser parte de este proceso de cambio que vivimos para bien de nuestra nación. Ejercer soberanía significa desarrollar y poblar las regiones limítrofes, imponer el imperio de la ley, evitar el narcotráfico, el contrabando, y la explotación irracional de nuestros recursos naturales. Es necesario proteger nuestros recursos forestales en el norte y el este, nuestros recursos acuíferos y salmueros en el oeste, que las riquezas que tan generosamente nos dotó Dios a la patria sean para mejorar el nivel de vida de todos los bolivianos, y no producto de saqueo y usurpación foráneas. Las fuerzas armadas como institución se identifican plenamente con el actual proceso de cambio y esperan que todos en forma individual hagan lo propio. Es más, los exhorto a ello por la necesidad imperiosa de que se consolide a la amada patria como una nueva Bolivia unida, más justa, inclusiva y participativa, donde todos los bolivianos estemos comprometidos. Camaradas de las tres fuerzas, estoy orgulloso de todos ustedes por garantizar la paz, por vestir el uniforme con gallardía, con orgullo y por servir a nuestra patria. soldados y marineros y premilitares de la patria, el solemne juramento que todos, desde el grado subalterno de menor rango hasta el mar superior, que realizamos ante Dios y la patria grava para siempre en ustedes la responsabilidad y el sacrificio que implica el servicio al pueblo y a la sociedad boliviana. juramento que como institución nos impulsa a renovar con verdadera unción cívica el firme compromiso de defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad del Estado, el honor y soberanía, asegurar el imperio de la constitución política, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país conforme establece la misión que nuestra carta fundamental nos impone. los exhorto a continuar fieles, fieles al cumplimiento de su deber patriótico, preservando, 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 en colombre, la unidad, dentro de nuestra institución, manteniendo y robusteciendo, nuestro pilar fundamental, que es la disciplina consagrando pensamientos y esfuerzos al servicio de los más altos intereses de la patria, con lealtad, con lealtad, disciplina y sacrificio como corresponde a los militares de honor que se deben a su Dios, a su patria y a su bandera para concluir en mi condición de comandante en jefe quiero dirigirme a mi pueblo pidiéndoles confianza en sus fuerzas armadas porque en el marco de la ley el derecho, la justicia y la equidad acompañan y acompañarán al pueblo boliviano y a su gobierno legítimo y democráticamente elegido. Hermanos bolivianos, tengan la seguridad plena que sus fuerzas armadas por voluntad propia de sus miembros defenderán y mantendrán con todos los medios a su alcance la unidad nacional la integridad territorial el estado de derecho y la paz entre todos los que habitamos esta bendita tierra soldados y marineros todos somos soldados todos somos marineros al servicio de nuestra patria subordinación y constancia y constancia muchas gracias fuerzas armadas excepción vamos a dar a la 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 Gracias. Continuando con la presente ceremonia, se entonará el himno azucre. Fuerzas armadas, atención, al hombro, al. Fuerzas armadas, atención, al gran sur, al área del mundo, escondemos con irnos de paz. Él nos dio libertad con su sangre y su nombre, su nombre inmortal. De Ayacucho, el capo su estrada, con los rayos, el cielo brilló. Y a su luz se mostraron gloriosos, libres, libres, los hijos del sol. El altar de la patria es hermoso, con la imagen del gran mariscán, vengador de los incas sublime, que nos dio libertad, libertad. Que tiramos del hombre querido, que lo vive a su noble razón. Que venciendo al olvido y al tiempo, viva siempre en recuerdos de amor. En la persecución de la presente ceremonia, será la desconcentración y posterior parada militar. Fuerzas armadas, atención, al hombro, por escuadras conversión a la derecha, con copas, par. Amén. 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 Ciento noventa y siete años de creación de nuestra enseña patria hoy las fuerzas armadas del estado se rinden los honores a Luisa, bandera nacional es el centésimo noagésimo séptimo aniversario de creación de las fuerzas armadas del estado que hoy se constituyen en el exponente del heroísmo, valor y confianza del pueblo boliviano simboliza la historia de la independencia y compromiso de trabajo tesonero para el desarrollo integral del estado son hombres y mujeres provenientes de los nueve departamentos de nuestra amada Bolivia que hoy conforman las fuerzas armadas del estado institución tutelar de la patria a su servicio al servicio de nuestra amada Bolivia hoy conmemoramos ciento noventa y siete años de vida de las fuerzas armadas del estado también conmemoramos ciento noventa y siete años de nuestra amada bandera boliviana Nuestro propósito como fuerzas armadas fue, es y será servir al pueblo y a la patria como siempre lo hemos hecho de la mejor manera posible constituyéndonos en un referente positivo en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro país las fuerzas armadas del estado constituyen el brazo operativo de los bonos juancito pinto, juana azurduy, renta dignidad los cuales son asignados a la población boliviana llegando a los rincones más alejados de nuestra patria Bolivia al conmemorar el centésimo nonagésimo séptimo aniversario de creación de las fuerzas armadas del estado plurinacional de Bolivia rindimos un fervoroso homenaje de respeto y admiración a nuestros antepasados soldados y patriotas fieles exponentes de heroísmo valor y pujanza del pueblo boliviano que simbolizan que simbolizan la historia la independencia y el fortalecimiento de la patria las fuerzas armadas del estado conmemoran hoy su centésimo nonagésimo séptimo aniversario de creación reafirmando su vocación de servicio incondicional a la patria la defensa de los recursos naturales la integridad territorial y el derecho inalienable de retornar a las costas del pacífico como institución permanente y fundamental del estado cuya esencia es el pueblo que es la fuerza viva del país y nuestra reserva moral y humana participamos en la construcción de la nueva Bolivia descolonizada y antiimperialista es en esta grata ocasión que conmemoramos el centésimo nonagésimo séptimo aniversario de la creación de las fuerzas armadas del estado y el solemne juramento a la bandera símbolo sacrosanto que representa el sentimiento de cada uno de los bolivianos y las bolivianas que desde los cuatro puntos cardinales de nuestra amada Bolivia hoy siguen de cerca las incidencias del acto preparado con motivo del solemne juramento a la bandera boliviana y la conmemoración de los ciento noventa y siete años de vida de las fuerzas armadas del estado son los nueve departamentos de nuestra querida patria Bolivia hoy que llevan en alto nuestra tricolor reafirmando ese juramento de todos aportar con el trabajo incondicional con ese amor que nos caracteriza con ese patriotismo que nos caracteriza como bolivianos y bolivianas llevando en alto el nombre de nuestra amada Bolivia con el otro de nuestra amada Es necesario recordar en esta grata oportunidad en la cual también conmemoramos el centesimo nonagésimo séptimo aniversario de creación de nuestra bandera boliviana que de acuerdo al decreto supremo número doscientos cuarenta y un la simbología de los colores de la bandera tricolor representa rojo la franja superior de color rojo representa la sangre derramada por los héroes para el nacimiento y preservación de la república y consolidación del estado plurinacional de Bolivia amarillo la franja central de color amarillo representa las riquezas minerales y del subsuelo del pueblo boliviano verde la franja inferior verde de color representa la riqueza de la naturaleza al conmemorar el centesimo nonagésimo séptimo aniversario de creación de las fuerzas armadas del estado y día de la bandera boliviana iniciando la columna de honor escucharemos las voces de mando del señor general de brigada marco antonio peñalosa meyer jefe del departamento primero personal del comando en jefe de las fuerzas armadas del estado marco antonio peñalosa meyeron de la bandera boliviano marco antonio peñalosa meyeron de la bandera boliviano Rindiendo un perviente homenaje por el centésimo, nonagésimo, séptimo aniversario de nuestra enseña patria. Las Fuerzas Armadas te rinden su homenaje. Como cada 17 de agosto. Hace su paso de parada militar por el palco de honor el señor general de brigada Marco Antonio Peñalosa Amiller jefe del departamento primero personal del comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Ingresa la bandera de guerra del comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. los señores oficiales superiores miembros de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. El comando en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia cumple actualmente con las tareas asignadas en nuestra Constitución Política del Estado así como las tareas impuestas por el señor Capitán General acorde a la realidad del Estado Plurinacional con principios de soberanía dignidad complementariedad solidaridad y equidad. Hace su paso el estandarte nacional de la Escuela de Altos Estudios Nacionales Coronel Eduardo Avaro Aidalgo que forma a los oficiales superiores para la defensa y seguridad de nuestro territorio nacional. La promoción Susintex 5 también hace su paso de la Escuela de Altos Estudios Nacionales. ¡Aplausos! Apreciamos el paso de Paraná Militar de los señores oficiales superiores miembros del Estado Mayor General del Ejército de Bolivia asimismo la bandera de guerra del Ejército Bonduto Aplausos de seguida con la concurrencia damas y caballeros a su presencia frente al Palco Oficial de Loran el señor coronel diplomado de Altos Estudios Nacionales Gerardo Zavala Álvarez jefe del departamento tercer operaciones del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Boliviana La Fuerza Aérea Boliviana, institución creada en 1916 como Cuerpo de Aviadores Militares Bolivianos, en 1932 como Cuerpo Aéreo Boliviano y el 26 de septiembre de 1957 como Fuerza Aérea Boliviana. Asimismo, hacen presencia frente al Palco Oficial de Honor, los señores oficiales superiores, dignos componentes del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Boliviana, los señores oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales y sargentos que hoy resaltan esta ceremonia militar. Para bien o para mal, el dominio del aire es la suprema expresión del poder aéreo. No existe país sin economía, ni progreso sin aviación. Bolivia, incostrada, tiene como fortalecer dos profundas convicciones, el progreso de la aviación nacional y su denunciable derecho de salida al mar. La primera es la civilización, la segunda es nuestra vida misma. El aviador militar boliviano es un semidiós porque tiene a los Andes como guía, por confidente las estrellas, por camarada al sol y como morada al cielo azul de la patria. Observamos ya el paso de ejercicio del personal de la Armada Boliviana, institución que en la presente gestión está al mando del señor almirante Francis Efraín Frank Salazar, comandante general, comandante general de la Armada Boliviana, el señor contralmirante Juan Arnés Salvador, jefe del departamento, otra voz, jefe del estado mayor general de la Armada Boliviana, así como del señor contralmirante Víctor Montero Arancibia, inspector general de la Armada Boliviana. Recordemos que la misión de la Armada Boliviana es emplear el poder naval en la seguridad y defensa, administrar y proteger los intereses marítimos, fluviales, lacustres y la marina mercante, participar en el desarrollo integral del estado, a fin de contribuir en su conservación, soberanía, independencia, desarrollo y estabilidad. La Armada Boliviana, quien pone en contexto, el común medio, con la finalidad de preservar y proteger los intereses nacionales en el ámbito fluvio marítimo.